¡Ahhh! 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 ¡No! 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 ¿Dónde estamos yendo Emilio? Al puente ¿A qué? A ver la... ...contaminación masiva ¿Contaminación masiva de quién? No sé, se ve... ...el... ...favoritante de Guastiama que vamos a romper todos vos decires que no se os ocupen la zapatama nos por tu dinero estamos en la frontera estamos en las duanas nos quedan haces Espero tener unos como para que no hace pasar les decifs a escentarme 10 pesos no 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 ¡Eh, Toni! ¡Eh, Toni! ¡Eh, Toni! ¡Eh, Toni! ¡Eh, Toni! ¡Oh, vamos a pasar por un viaje, chiquita! ¡Un viaje, vamos a pasar! ¡Un viaje! ¡Un viaje! ¡Ahí está el pasajero! Acá, digamos, se paran los camiones. Digamos, cuando... Acá, de este lado, se tienen solo trámites de carga. Y del otro lado, del lado uruguayo, son cargados de solo trámites de pasajeros. ¡Ah, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, le dan paredes! ¿Le dan paredes? ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Es ya que hay! ¿Qué es el otro lado de la barrera? ¿Qué vendría a hacer? ¿Algo guay? ¡Sup! ¡Aquí está! ¡Para qué es el otro lado de la barrera no hay una pausa! solo me hagas la altura ...que lo han adornado allá, volvido diciendo que no contaminaban nada y qué sé yo. Encima era la asambleíta, la red. Estaba dando la red.